Sin medio pedo, este puede ser top 3 de mis coches favoritos del show hasta ahora. Ese es mi spa para Halloween. ¡Pabrón! ¡Esto es una casa! ¡Wow! Aquí hay cosa extrema, ¿eh? Y sí, está muy imponente en persona. Muy, muy imponente. O sea, las proporciones están ridículamente locas, pero hacen mucho sentido por alguna razón. Vean esto. ¡Qué tranza, banda! ¿Cómo están? Good morning, Sima. Empezamos con buena energía y sin gallos. ¿Viste? Buena entonación. Sí, no, 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 no. ¡Qué! ¡Wow! ¡Te fue bien, eh! ¡Qué! ¡Oh, sí! ¡Hola, sexy! ¿Cómo se va? ¡Bien! ¡Bien! Día 3 del CMA, vamos a ponernos serios. ¡Qué! Calibra. Mira, un M5, güey. Esos rines me gustan. El color también. Pero yo sí voy a ver... ¿Qué querés que sean, 20 o 19? ¿Eh? ¡20sotes, padre! Y se ve bien. Se me hace que sí le voy a tener que reventar sus buenos chuenis, que ahora, para driftearlo como lo traemos, el 19 carnoso es mejor opción, ¿eh? Pero muy bien. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¡Qué buena nave! La neta me gusta mucho esta nave. Muy buena. El buen cofre de GTR también se podría ver perro, ¿eh? Mira, este güey trae un par de cositas perras. Para empezar, los faros amarillos va a ser un must en el mío. Bueno, el clúster está de pinche zombie ahí. Esas parrillas de M me gustan también. Y el cofre de GTR... Ahora imagínense este cofre, pero forrado al color que lo vaya yo a forrar. Sí que va, ¿no? Me gusta, güey. Híjole, 20s también se ven muy bien, güey. Ya lo verán cuando le toquen. A ver, el buen Mustang me encanta, güey. Este con el flow patina, muy perrón. Buena combinación de colores. Ese azul, verde, no sé cómo lo quieran denominar, con el óxido y el dorado se ve muy bien. Ese óxido me gusta. Ahora vamos a hablar rápidamente, mi clúster, de la escena que tuvimos ayer. Cuéntame quiénes estuvieron en la escena de ayer. Bueno, ayer estuvimos con el propietario de Liberty Walk, el CEO. Estuvimos también con el CEO de Rocket Bunny y Pandem. Correcto. Body Kids que... Y ahí les veo un paréntesis. Cuando le enseñé a mi cabemán, me dijo... Ah, claro, claro, que lo conozco perfecto. Y yo... ¡Vámonos, el famoso! ¡Vámonos! Le dije, vámonos. Mi coche, sí. Una escena muy productiva, donde ahí ya saben que a mí no me encanta documentarlo, porque se siente ligeramente invasivo. Ajá, es como... Primeramente vamos a conocernos y... Pues conocernos, punto. Entonces estuvo muy chingón, pero les cuento con máximo orgullo que andamos ahí viendo qué show. Pues ya se abrió la puerta a que potencialmente algo perro pase después. Ya sea comprar otro kit o algo incluso más perro. Sí, es como que ahí estamos. Te sientes en el... En el juego, ¿no? En el videojuego. Sí, o con la necesidad. No, no, no vayas. Te veo. La voy a meter, la voy a meter. Te lo juro, ve. Ay, mi yux. Gracias. Se mamó el niño, friki. Se mamó. Vámonos. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Hoy vamos a empezar enfocados en esta parte de este pabellón, donde hay bastantes clásicos muy perros. Y bueno, este C8, que no es clásico, pero sí que es muscle, y está preparado como para drift. Vean el ángulo de giro. Ya desde aquí, ¿sabes? Cuando un coche te hace cuchao, sabes que este güey es para estar de lado. Del Aredo, Texas. ¡Vamos! Y vean, no me va a buscar. Ahí está, drift cave. Ok, muy bien. Fibra de carbonski. ¡Madre mía! No, bueno, a este güey le chambearon todo completo. ¡Qué rico! Cuando los escapes salen de ahí donde en teoría debería de ir la placa, siempre le he pensado que el espacio de la placa es un gran espacio para escapes. Siempre. Obviamente tienes que sacrificar toda la cajuela y muchísimas más cosas, volviéndolo, pues, prácticamente un coche de carreras, pero estéticamente, ¡puff! Le da una personalidad agresiva, agresiva, agresiva. Vean nada más la chamba de los headers aquí, el colector. ¡Wow! El pinche pulpo. El pulpo Paul. Vean así. No, no, qué atasque, qué atasque. Parece una caja de zapatos, el filtro, y zapatos grandes. Obviamente el interior hasta la madre... ¡Madre mía! Es que aquí sí, cada perro rincón que les veas tiene no solo nivel, tiene el más alto nivel. Fabricado así, billet. Pero curiosamente, me impresiona un poco más... ¡Wow! Qué raro que vaya a decir esto. Este Corvette... ¡Qué este! ¿Qué me está sucediendo, bandera? Estoy envejeciendo. Pero bueno, también creo que dar el rol en esto, porque además vamos a ver el motor. ¡Obvio! No es como que vayas a ir lento en esta madre, no es como que vayas a ir en primerita a 40 batallando con miedo a que se te apague y te deje tirado. ¡No, señor! En este Corvettecito irías con un estilo que sin duda alguna no podrías ir ni cercano en ese C8. Aquí sí irías derramando caldo pero gravemente cabrón. Y si le dejas caer el pie, yo creo que hasta podrías ir dejando un poco de caucho en el pavimento y hasta medio asustado si te pasas de rosca. Ve nada más. El cromo, me fascina el balance de negro, blanco, cromo y rojo. Está tan bien logrado que se ve... No se ve maligno, no llega a verse malvado porque tiene la suficiente cantidad de cromo por todos lados y de blanco y demás, pero sí se ve muy elegante, es lo que se ve. Se ve completamente elegante, se ve classy, se ve como de Cruella de Bill. Es como el coche del esposo de Cruella de Bill. Vean nada más lo impoluto que está esto, todo el motor, el cromo, la pintura, los accesorios, toda la bahía, el interior, ni se diga. Vean el cromo ahí rodeando los asientos para cuando le quites el techo traigas ahí el mero flow máximo. Vean esta belleza, por favor. ELEGANCIA LA DE FRANCIA ELEGANCIA LA DE FRANCIA Y aquí tenemos otro ejemplar de esos que te hacen simplemente cerrar el hocico y admirar el nivel de trabajo que se hizo por donde la vean. Me encanta cómo le metieron tanto sazón con el rojo al motor. Todo lo posible se lo pusieron en un rojo muy vibrante, un rojo hasta incluso medio Ferrari que combina perfecto con el interior completito, o sea, completito con nada más insertos como en aluminio satinado y tenemos el mismo juego acá atrás. Toda la batea, toda la cama está roja, no sé si sea madera o metal pintado o no sé. Una cajita ahí con algún chupe y todo macha perfecto con el gris del exterior y claramente los frenos también van en ese rojo. Entonces, tienes nada más dos colores en este proyecto pero que van en armonía muy cabrón. Justo estaba viendo hace rato un coche y dije, ah, le encontré como un portazo y dije, ah, no, no mames, no era un portazo, era un dedo de alguien que se había recargado. O sea, están perfectos estos coches, los puedes ver por donde quiera y están perfectos. Qué bonito color. Es como un gris titanio porque tiene un tintecito medio cafezoso. Guau, guau, guau. Y si esa madre de ahí roja es un stop, puta, lo bonito que sea de ver cuando frena, eh. Lo bonito que sea de ver cuando frena. Manijas muy bien integrado. No, 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 está preciosa esta madre. Bueno, qué mejor que viniendo de esta pick-up para ver que también venden ya empresas y miren qué inteligente cómo se distribuye todo el layout de los stands que venden ciertas cosas. Porque como les digo, como aquí está el área medio de los clásicos, obviamente tienen cosas que le quedan chido o que los clásicos van a querer. Entonces, miren, hay empresas que ya hacen las camas, pues los pisos de las bateas y vean qué bonita chamba. O sea, me imagino que tú podrás elegir qué tipo de madera quieres y todo, pero vean qué belleza con su gomita y demás para que ya como que tú no tengas que preocuparte por fabricar esto tú en tu proyecto, sino comprarlo y ya nada más instalarlo. Supongo que tendrán diferentes medidas ya precortadas para diferentes pick-ups o camionetas o lo que sea. Ya te ahorras justo ahí un chambón y miren, aquí tienen los... ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, señor? Estoy haciendo genial. Esto es maravilloso, hermano. Gracias, muchas gracias. Ok, estos son los diferentes tipos de trímpos que tienes. Sí, estos son hit-to-fastener y también tenemos tradicional poli-stainless-steel punch-strips que vienen de la fábrica. Esto es maravilloso. Oh, y los nuevos trímpos también. Sí, no solo los trímpos de la fábrica de la fábrica, estos son realmente conocidos como los retro-liners kits. Nice. Están diseñados para estos trímpos con trímpos que se encajan encima. No corte, no desplazamiento, nada así. Wow, entonces la pones tú directo a camionetas nuevas y entonces ya tapas toda la batea con una de madera que tenga un look mucho más bonito. No tienes que taladrar, no tienes que hacer cortes ni nada. Queda perfectamente y esto está perrísimo. O sea, nunca había visto una, creo que es una silberado o no sé, pero con la batea así y vean los diferentes acabados que tienen de madera, de uniones, los diferentes colores. Wow, this is lovely bro, endless posibilidades. Uf, I like this one, the zebra wood, I've always liked that type of wood. Yeah, we have about 18 different species to choose from, some domestic, some exotic. I love that. Thank you man. Props man. You guys have a good day. Yes, you too. Thank you very much brother. Yes sir. Esto ya no tiene tanto que ver con coches clásicos, menos con los colores que los tienen exhibidos. Que bueno, a ver, aquí en el SEMA se ven cosas muy locas. Hemos visto varios clásicos que están más conservadores en pintura, como en tonos grisecitos, que el tono de locura lo tienen en el interior o en algún detalle. Pero vean nada más estos cabrones que están aquí promocionando el powder coating de mi pana echándole la foto a las cercanas. Es buenísimo ese momento. Vean la calidad de pintura que tienen y la variedad de colores. Este cromo está muy interesante. No sé si sea pintura o sea cromado literal porque hay el proceso de cromar un metal. O si esto es pintura que se ve tan real, me cago, porque se ve bien cromado. ¿Es cromado o es pintura? Sí, es metal. Ok, es cromado metal. El powder coating, luego el depósito de vapor y el cromado y luego una coda clear sobre el topo. Ok, entonces no es poliado a este punto. Y no es powder coating, es en realidad titanio, o puro metal entre una coda primer y una coda clear. Ok, ok, entonces le ponen primer, luego le ponen titanio, como una capa de titanio y luego el clear coat, el transparente. ¡Wow! ¡Es increíble, hombre! Sí, es increíble. ¿Cuánto es para tener una coda con este tipo de fin? Proximadamente aproximadamente alrededor de $500 solo para el proceso. La aplicación de la coda no es un gran problema. Son dos primers y luego debes pagar para que alguien ponga la coda en una coda de metalización o un PVD. Ok, ok, ok. Y luego... ¡Complexto proceso! ¡Complexto proceso, pero fácil, fácil de hacer. Ok. Solo necesita un par de minutos, solo un par de segundos. Así que todo el proceso es aproximadamente $500 por una coda. Sí. Como $10,000 por ring, entonces en total $40,000 por un juego de rines, pero el acabado está como si fuera cromado, entonces está precioso. Y me imagino que puedes hacer el mismo finish para otras partes, no solo wheels. Correcto. ¡Wow! Sí, así que dos horas de proceso, dos y medio horas de proceso. Me encanta esto, ¡Muchas finishes! Esto es increíble. ¡Gracias! Gracias. Ya este tipo de cosas ya son más atascadas para proyectos un poco más enfocados en el performance, tal vez para show también, o sea, porque esto ya es meterle más billete y transformar un poco más sobre todo el comportamiento del coche, pero vean este para Camaro 67, 69, vean nada más la belleza, o sea, imagínate tú comprarte esto y que ya te llegue todo así tal cual, con la dirección, con la suspensión increíble además, todo, 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 quitas, pones y pum, transformas por completo el comportamiento y la apariencia del coche con una calidad terrísima, no sé cuánto cueste, algo así, la verdad, ve, también se puede con suspender aire, es lo que hemos estado hablando en los videos, hay tantas cosas ya hoy en día que es mucho mejor, obviamente es más difícil, pero juntar dinero para poderte comprar cosas de este estilo que te ayuden a no batallar tanto en tu proyecto, repito, lo va a volver más tardado, pero uno pensaría que comprando piezas así de este nivel te vas a gastar más dinero, a veces incluso te podrías gastar menos gastando en piezas de mejor calidad y no vayas a tener que estar batallando llevándolo de un lugar a otro y así, es impresionante, o sea de verdad, es muy apantallante ver los costos de este tipo de cosas de golpe porque es como wow, cómo le voy a meter, entonces cuesta 7 mil dólares esto que si se ponen a pensar no está tan mal, está bastante bien porque son 150 mil pesos pero te ahorras todo la ingeniería y todo el rollo de descifrar cómo hacer todo el frente, la suspensión, la dirección y demás y sí, es un barote pero un coche restaurado de este estilo sobre todo un Camaro, un Mustang, algo así de los 60, 70, pues a ver, aquí ya tienes esto, te llega, casi casi en un día se lo montas entonces en tiempo ya le ganaste un chingo de, pues un chingo y en dinero eventualmente probablemente igual porque esto ya está hecho con máquinas, cuadrado perfectamente derecho y demás, este tipo de piezas es un gran ejemplo de dónde aplica meterle barbo a un coche, a ver, si lo quieres llevar también a cierto grado, ¿verdad? por ejemplo, el Mustang de mis jefes, el clásico, no tiene un chasis así de perro, es el chasis original, se enderezó un poquito y para lo que lo quieren usar funciona perfecto, pero si quieres un coche clásico que puedas manejar duro, que puedas disfrutar perro, que le puedas meter ahí porque también le vas a meter motor y demás, este tipo de cosas según yo es lo que hace la mayor diferencia en tiempos, a final de cuentas en dinero y en cómo lo vas a poder disfrutar, thank you, thank you, yes, y a ver, aquí un paréntesis breve para apreciar un hermoso bochito, siempre un hermoso bochito para llamar la atención, lo pongas al lado de lo que lo pongas, que ojo, esta uber pinche Bronco Raptor está perrísima, grandísimo spec, una ahí tipo China Blue con un como arcilla quemadona, medio naranja, increíble, se ve increíble esto, pero vamos a hablar del bocho, en el interior lo veo un poquito incompleto y ustedes dirán, pero ¿por qué? pues bueno, estamos en el stand de Dynaman, que es ese producto que le pones a todo el piso para que no haga ruido, para que no vibre, para que reduzca justamente los ruidos por vibración de la carrocería, entonces, este producto es importante a menos que tu build sea enfocado en reducción de peso, performance, etcétera, etcétera, pero si quieres un proyecto cómodo, sin ruidos, sin vibraciones y le vas a meter un sistema de sonido, si tu coche es clásico y es mucha lámina por todos lados, este producto o similares, es una gran ayuda porque justamente aísla, que pueden ver en las puertas también, ella también, aísla por completo las vibraciones, entonces, pues vas escuchando una experiencia de manejo más similar a la de un coche nuevo, no a la de un coche viejo. tú te aventaste un complete build breakdown, veas, para tu canal de este coche, tío, vale la pena, está muy mamón, tenía ganas de que me contaran porque claro, siempre cuando te cuentan el por qué, su primer, eso está heavy, es la primera vez que construyen un coche esta pena, eso está puto ridículo, sí, qué locura, a mí me gustaron los intakes, bueno, obviamente los turbos, pero esto, esto de aquí se te va bien agresivo, no, está muy cabrón, está muy, pero el color, el color me volvió loco, es muy Batman, te vas a cagar, ¿te vas a cagar? ¿Quieres decir una cosa loca? ¿Qué? ¿A qué te suena? A metal, ¿qué crees que es? Aluminio, depósito de gasolina, no mames, el difusor es el depósito de gasolina, es una puta locura, qué buena puta idea, qué loco, ¿no? Sí, sí, qué buena idea, depósito de gasolina, tío, y hacerlo difusor, mira cómo se ríe cabrón, eso, está viviendo como, les gustó mi flow, les gustó mi flow, qué atasque güey, qué atasque, qué loco, me encantó que tenga volante de R8, asientos de M3, esto es de merche, esto es de merche, es correcto güey, que luego también eso es muy bueno en el flow de construir naves, no, no tienes tú que desarrollar o diseñar todo, puedes tomar prestadas piezas de otros coches que ya existan, y hacer un rompecabezas, exacto, marcas grandes lo hacen, entonces por qué no nosotros que tenemos ideas para nuestras naves, lo podríamos hacer, está muy chingón, ese es buen tip para ustedes bandera, no necesariamente fabriquen todos ustedes, vean qué les gusta de qué coche, y esto es un gran ejemplo, tanto el volante, los asientos es muy común, el volante más o menos, pero en detalles como las salidas del aire acondicionado y demás, ahí puede haber una gran diferencia en un proyecto, y se pueden ahorrar mucho trabajo, qué opinas de la llanta de cara blanca, muy clásico, me encanta güey, es muy clásico, a mí, ese rollito, pero no va con todos los coches, evidentemente, no, pero ojo, te la jugarías, sí, podrías jugártela, imagínate el RW así con este flow, muy Doug Hudson, muy Doug Hudson, tío, a mí a mí me encanta, habrá que jugar después de un cafetis, tío, sí, ¿qué tío? post de apreciación, para el color de sí, 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 pero no es el color, es que es fibra bandera, todo está en fibra vino, ahí se ve, vino y se fue, vean nada más qué finura, te gustó, ¿verdad? ¿te gustó? ¿te gustó? todo bien, mira el acabado del motor, tío, limpio, 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 y funcionando, bueno, quién sabe, todos están limpios, tío, impecables, aquí no meten un coche que no tenga unos estándares, tío, de calidad, me gusta que este tenga la pared de fuego negra, se ve rudo, no no mames, qué nivel, qué lanchota, esto es una puta lanchota, esta también está increíble, y bueno, lo que les decía hace ratito, pero llevado al extremo, el chasis completo, Klos, ve la puta suspensión, esto sí, no tengo idea cuánto vaya a costar, pero les puedo investigar en este momento, pero chequen, ya tienes todo, solo le montas la carrocería encima, te ahorras mucho problema, güey, sí, básicamente, o si tienes rustic, hay mucha gente que tiene los coches, y compra coches solamente por los papeles, por el número de bastidores, ni el número de bastidores, solo por los papeles del carro, les mete un chasis nuevo completamente, que se conduzca como un coche moderno, y le metes encima, es que tú imagínate cómo se va a sentir un coche con esta suspensión, güey, 3.55, güey, y enfrente de pinche, como agarra el angulito, o sea, entonces chequen, este, digo, este sí ya se eleva un poco, este cuesta 60, solo chasis, y tal vez un poquito de Tomás Pasturri, ¿no? Sí, a menos que quieras un build, nivel del que acabamos de ver allá, güey, o sea, si quieres un build mamón, que puedas usar del diario, un Corvette nuevo, ¿cuánto cuesta? Caminemos, ponte entre 100, vamos a poner 100, te gastas 60, que ojo, es el chasis más, cabrón, dijeron que de 15 a 30, ponle 30, y le metes 70 en lo demás, tienes el mismo coche, de 100 baros, pero güey, de un clásico, hecho a medida, digo, tarda mucho más, el otro llegas, lo compras, te mantengas en ese día, y lo usas, el proceso de hacer, eso va a decir un dolor de huevos, dos, bueno, con los tiempos de aquí, como dos semanas, con los tiempos reales nuestros, como cuatro años, pero no te creas que en todos lados, de Estados Unidos, son tan tan rápidos, no, me consta que no, güey, yo ya también, ya la viví, a ver, aquí tenemos una Raptor, pero no es normal, vean, esto parece de las de Arabia, esas que, ¿cómo fue? ¿cómo fue? Güey, está monstruosa, ¿será la cabina original? Sí, pero mira qué ancha, pero, pero qué cosa, güey, se ve como si la hubieran agrandado, guau, vamos, cafecito del fresco, aparte con una sonrisa, tío, la señora, ¿sabes qué es lo que más me gusta de este café? gratis, cabrón, ¿hemos pasado como 20 cafeterías? ¿sí o no? Yes, yes, vamos, lo que tú deseabas que pasara, cuando tu maestro te decía, les traigo un café, una galletita, gracias, profe, qué buenos carritos de Drift, ¿eh? es bueno el cabrón, es bueno, miren, 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 pim, hay manos, hay manos, miren, pim, 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 güey, quiero intentar, pero, ole, ahí pasó nada de ahí, güey, verdes, mágicas, majestuosas, mamonas, y hablemos de asientos, perros, uff, ¿cómo le caería uno así a las naves, o uno así? Este sí me vuelve loco, me gusta más que ese, ese está muy, muy loco choco, pero este, este bandera, me voy a tomar el atrevimiento de ese, este sí que está cómodo, eh, sí me veo metiendo tiempos aquí, porque este está demasiado, demasiado de cubo, el acceso es un pedo, porque esta pared está muy alta, pero este está un poco más amigable, este me encanta, este también de ahí se ve demasiado cubo, y este como pueden ver, no tanto, este para el caimán sería perfecto, porque el del caimán está un poco así, o sea, subirse es un pedo, porque de por sí, el cockpit está bastante reducido, entonces, algo así le tendré que poner eventualmente, por comodidad, porque el otro sí es de verdad, complicado subirse, le ve al tío en ese asiento, eh, sopas, radical, radical es la palabra, güey, a mí me gustó el side skirt, ya viste, de RGB, y acá también, me encanta, a mí eso me encanta, madre mía, está perrísimo, güey, y acá atrevido, esto es muy chapan, muy, los de B's for Build se la saben, wow, ya sé que los vimos en el video de ayer, cabrón, pero este es Peck, atrevido, no, atrevidote, a ver, ya cabrón, hable bien, la base de color me gusta mucho, yo creo que se techona, en vez del naranja, en azulote, como el del saco de ese perro, o más marino, qué buen estilo, qué buen porte de ese cabrón, pero gran, gran spec, uff, ¿sabes lo divertido que ha de estar esta madre, güey? es como, Exocard, puta madre, si lo venden, güey, 44 mil baros, dólares, obviamente bandera, baros, ya estaríamos aquí estrenando, ha de estar divertido, como pocas cosas esto, güey, uff, es eléctrico, es eléctrico, Mallorca, este también está mamawiskis, fíjense, los rines están perrísimos, gran modelo de rines, ese como que flotadito de ahí, está mamón, qué locura, y como siempre, la pintura perfecta, ahí el flow, es que todos traen twin turbo, ya, o sea, es como que lo que se ve en todos, güey, esto por ejemplo, es lo que tiene Ricky, Ricky tendrá un bicharraco así, chs, este está macabra, güey, pero este, wow, pero este está acabado, yo dejo la bandera de México ahí, eh padre, representando, vamos México, ánimo, puta madre, vámonos, es tuya, que bueno, que perra está, güey, vamos cabrón, eso, eso, eh, a huevo, a huevo, no, está pasadísima de rosca, y ahora me gustó más, sabiendo que es Mexa, qué locura, las alfombras, se parecen mucho a las que le clave al Civic, chulada, no mames, qué locura, vean el nivel de jale, bandera, de verdad, el interior, los paneles de las puertas, ay, uff, más que sí, la tapa ahí con la madera, así se ve perrísimo, y casi hasta acá arriba, güey, o sea, están al borde de estar al nivel de las, sí, no, no, qué cosa, me gustó mucho el tablero pintado al color del coche, el volante, está precioso el modelo del volante, así como medio chato, qué chingona está, lo que más me gustó fue eso de ahí, mira, pim, vámonos México, felicidades, güey, no mames, qué pinche orgullo, de verdad, que algo de este calibre, que hace que todo el mundo se cague, todo el mundo que lo vea se cague, está en Aguascalientes, qué pinche chingón, güey, qué chingón, está impecable, güey, impecable, o sea, es de los que hemos venido hablando que está en Flow Sema, ¿sabes? muy Mercedes también eso, sí, 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 las vi, el tablero es de un carro continental del 60, uff, los debidos todos custom, no mames, está increíble, sin las ventanas, sin el cobre, sí, convertible, para pasear, lo que llueva, sí, sí, bien, a huevo, está chingón, ¿cuánto se gasta más o menos alguien en un Flow así? y el dueño que aquí también está, es lo que está pidiendo el 250, no está mal, güey, o sea, es que eso cuesta, y luego igual algunos de ustedes van a decir, no, no, el nivel de trabajo, ponte a hacerlo, ponte a hacerlo, y empiezas a sumar tiempo, pam, materiales, pam, eso cuesta, y a ver, el de hace rato tuvimos 2 millones, sí, güey, es casi 10 veces más, no mames, o sea, esto está impecable, el puro motor cuesta 40, 50 mil, un 52, sí, está increíble, qué orgullo, qué orgullo, por eso ahí está la bandera, ahí está la bandera, no, me gustó, güey, me gustó, qué chingón, güey, qué chingón, 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 ¡Qué preciosa está esta madre! Los rines son cromados pero con un tinte como cafecito, como si fuera medio titanio, toda la camioneta está en metal expuesto pero no pulido al grado en el que está como cromo sino semi pulido, un transparente satinado, está increíble la carrocería de esta madre. Los tonos de café de la batea son un flow nogal, no está precioso, todo el detalle wey, realmente aquí esto que se levanta me imagino acá, perrón, el depósito, toda la suspensión, sí, 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 todo ahí no expuesto pero sí te pueden enseñar el flowcito si te portas bien y en el interior mismo flowcito, el metal expuesto con ese acabado y el café. Es como chocolate amargo con chocolate no tan amargo, la combinación de colores. Miren ese niño es mongolito. Y ve los detallitos, sí, todo el cromo que sí es más brillante es con ese tinte como de... Mira, mira, mira por ejemplo, mira esto, ¿me ves cómo hacen la...? Está muy cabrón. Wow, esta se ve muy cabrona, me encantó. Mención veloz para este emicuda pero que está sobre uno moderno. Las proporciones están todavía mejores a las del otro video que grabé, este está perfecto, me encantó, me encantaron las proporciones y miren en este que tiene todavía los rines como el de la época, está increíble. Tú lo ves de frente y si dices, es un setentero, pero te delata mucho el flow de las proporciones y esta parte. Esto te delata mucho que está hecho sobre un chasis nuevo, moderno, pero ve, lo ves de atrás y todo y lo lograron perfecto, está espectacular. Esto me encantaría tener porque tienes lo mejor de dos mundos. Lo mejor de dos mundos. Hey, gracias. Increíble, ¿cuánto es uno de estos? Si es completo, es 250 o más alto. Ok. O puedes traernos tu Challenger, 2009 o más alto. Lo haré todo este trabajo por $149,000. Increíble. 250 baros si no les llevas el coche y si tú les llevas el coche, 140, pero tiene que ser un Challenger 2009 o más nuevo. Pero vean, queda precioso, o sea, todas las proporciones y todo esto, me encantó. Muy bien. Gracias. El Supra es un coche que sin mucho se ve perfecto, ¿verdad? ¿Es un Supra? Sí. ¿Has conocido Supras? No. Ah, no, sí. Uno que hace tiempo me iba a comprar y estaba barato, ahora que lo recuerdo. En un video que en Los Ángeles manejé un Evo con mis jefes y un Supra, me lo vendían. Me lo tuve que haber comprado. El pendejo. Digo, sí trae la defensa cambiadita y así, pero este sin white body ni nada me gusta bastante, güey. Guau, y aquí hay cosa extrema, ¿eh? El buen Bicimoto armó este flow y sí está muy imponente en persona, muy, muy imponente. Este está precioso, el livery así, la pintura ahí, se ve increíble. Me imagino que también es de Bicimoto, no lo sé, pero tiene todo su flow. Qué interesantes rines. Me gustan, me gustan mucho. Plateaditos, solo con ese detalle ahí que me gustó bastante. Y los interiores también relativamente sencillos. Un spec, vamos a llamarle conservador, pero aquí está el flow, sí también es de Bicimoto. Vean las cosas que hace este güey, guau. Puro performanzote a la bestia, loco. ¿Cuál les gusta más, este o ese cremita de por ahí? También hace conversiones perras a eléctricos este güey. Creo que este puede ser eléctrico, vamos a ver. Sí, full electric. Entonces este es full electric y el otro no. Y vean nada más, sí, qué locura. Vean cuánto sale la cola. Pam, hasta atrás. ¿Cuál les gusta más, plata o cremita? Turbotes, eléctrico. Ustedes decidan. Tres. No, I know and I smile but life is misery. I hide my pain in this melody. They see my scars and all run from me. I don't know what they want from me. Can I find peace? Yeah, would it finally save me? Yo sin duda con el plateado Yo me quedo con este antes que con este Claro, partiendo de que este es a gasolina y este es eléctrico Pero si los dos fueran a gasolina con el mismo autor Este delivery está muy sutil pero a la vez loco Pero el delivery digo Muy sencillito Las alemanas en vez de amarillo lo han hecho naranja Pero se ve espectacular ¿Cómo? ¿Cómo? A ver estoy li... ¿Cómo? Me he pedido aquí a mi chata Mar por culo, le saco para que no me abran Le saco la... Ah, entonces si podemos exhibir Espérame No, este está anchote, loco Queda raro Muy grande, muy alto Y la llanta un poco metida, ¿no? Sí Bueno, a ver, es para drift Es para drift Todo eso hace así ¿Cómo hace? ¿Cómo? A mí este me gustó, eh Este me gustó, mucho Aunque tú lo menosprecies Nah, no es cierto Qué buen color Hay muchas maneras de hacer un mismo coche Eso está cabrón Eso está cabrón Acabas de decir perfecto el motivo de por qué el tuning me gusta tanto Que la misma cosa la puedes traer 100% diferente Puede representar, es que te represente a ti Sí, hemos visto este coche De 2 millones de pavos Y misma dosis De este algunas cosas me gustan más que del otro Pero algunas no Aquí sí que les gusta hacer las bahías bonitas Weeple Ha de andar como demonio esta madre Y miren, qué bonito está el combo de colores Qué bonito está Wow, el interior está precioso Sí, sí, el interior muy bien No mames Y el tono de azul Como azul marinito con este azul bebé ¿Crees que usan estos bichos, tío? Yo creo que no Yo creo que los han de sacar a dar la vuelta para grabar Y de ahí los guardas Y me duele Eso me duele Si ese es el caso, me duele Sí, claro, porque le meten tanto dinero a esto Que es como, ¿no? Es para shows Ve la alfombra, güey Quiero pisarla descalzo A ver, aguantan Fíjate el color de los rines Me gustó mucho Combina muy bien Bronce Bronce Muy bien, ¿no? ¿1 al 10? ¿Cuánto? 10 Perfecto Buena respuesta De 1 al 10, ¿qué tanto? 11 gramos Bien Cámara Y aquí tienen el Supra de Larry Chen A fondo con la cámara 300, güey Gran pana el buen Larry Chen Este probablemente sea mi coche favorito en lo que va del SEMA Número 1 porque ya lo había visto mucho en internet Y me moría de ganas de conocerlo en persona Y número 2 porque en persona se ve todavía más loco Y más chingón de lo que se ve en fotos Tiene una cantidad de detalles Que no terminas de ver una cosa Y ya estás viendo otra Y todo está, en mi opinión, perfecto O sea, las proporciones están ridículamente locas Pero hacen mucho sentido Por alguna razón El performance O sea, qué chingados le pasa El interior Pero la estética La presencia que tiene el coche está otro nivel Lo único que le cambiaría Sería que eso no lo hubiera dejado expuesto Y ahí en Fuera Bandera Vean esto nada más El Golf Yo creo que es el Golf más loco que hay Y más de esta generación Pero puede ser que de todas Vean esto Pintura en body En diseño de body En interior En motor O sea, todo Al máximo nivel Y más de esta generación Lo único que se ve en cuenta Y más de esta generación ¡Suscríbete al canal! Sin medio pedo, este puede ser top 3 de mis coches favoritos del show hasta ahora. Es de esos coches que me gusta grabar, que me gusta esperarme a que pase la gente, buscar el ángulo. Tiene tantos ángulos tan bonitos que puta madre, qué locura de golf. Es un coche mínimo en México, relativamente común de ver y relativamente común de ser usado para Coche Project. Y ver uno tan diferente y tan bien ejecutado y tan pinche loco, de verdad, sí me lo clavo en mi top 3 de los que he visto hasta ahora en el SEMA sin broncas. ¡Wow! 325.30.19 En un Golf 2, 325.30.19 Es la misma llanta que traigo como referencia en la parte de atrás del RW. Y enfrente trae 205.40.17 Que es normalmente la llanta que le pondrías a ese coche. O sea, está tan bien hecho que, no sé, como que ni siquiera te brinca de golpe que tiene llantas más grandes atrás, tan más grandes, hablo en altura, no en ancho. Pero claro, ya que sabes, te empiezas a dar cuenta de esos detalles y hace mucho sentido. Los colores están perfectos. Gris, rata, muy bonito, con acabados en algunos cromados y algunos como cromo dorado, como los interiores, ¿no? El centro del ring en satín, pero adentro todos los vivos están en dorado brillante. Qué perro se ve, ¿no? Sí, sí, roti-forms, ¿eh? Este coche me encantó. Te digo, lo único que le haría diferente, literalmente lo único, el cooler expuesto ahí en la defensa de enfrente. Sí, un poquito raro. Porque el coche está muy clean. Esa madre no va. Y unos asientos que no son nada, nada, nada para conducir. Sí. Y puede que a nivel de seguridad le pondría hasta con algo en serio, que queda cool así, pero es que... Sí, sí, sí. Este está de show ahorita, sí. Este es show. Sí, hacerle una pared de fuego y unos asientos como los recaros que vimos allá, los rojitos. Aquí se te escapa un gas. Sí, has visto, ¿eh? Cuando se te escapa un gas dentro, ¿cuál sé qué pasa? Vomitas. Casi te hago vomitar. Casi me ahogo, güey. Miren, ya hasta me senté aquí a admirarlo. Miren la cantidad y calidad de banda que se frena a verlo. Señores ya mayores, señores ya muy mayores. Claro, todo su época, pero... Sí. Puede que sí, lo tuvieron. Pero también banda muy joven. Todo mundo se zurra con esta nave. Para bien o para mal, más para bien que para mal. Como que todo mundo que se ha parado dice, ¡guau! Sí, no sé qué te diga. ¿Qué tipo de rato? Sí, un güey que dijo. ¿Qué tipo de red me cabía esto? Es como bro. ¿Se vale? ¿Se vale? Sí, pero... Siempre te quedas en medio. ¡Eso! Bien. La buena respuesta. ¿De México, papi, y tú? México, de Alemania. ¡Oh! Guten Tag. ¡Guten Tag! Guten Tag. Beautiful. ¿Es tu? Yo, 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 yo... Oh, ¿tú eres de la marca, de Wagner? Correcto. ¡Let's talk! O sea, esto es... Esto es broma. A ver... Esto es... Esto es una casa. Ford Raptor R. ¡Qué huevo! Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Compórtate ya. ¿Qué es loco? ¿Qué es esto? Es muy loco, tío. Wow, wey, entra fácil, aparte. We had to do it, man, sorry. We've never seen something like this. Wow, I would have never imagined a street truck or car would need such big filters. Pretty badass. Pretty badass, it's insane. I love the plexiglas cover, too. That's kind of our look. Nice flex. Me gusta, me gusta mucho. El candy red, oh his, wey. Y el pinche bronce, el bronce de los rines, wey, ese es el tono que me gusta. Brother. Brother. Pero creo que para un set de llantas, para un coche que ya tengo. Yo sé cuál, y sí, 100%. Y el color... Vaya, tío, nos lo pasamos muy bien, ¿no? Ese mamón este, eh. No, 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 se ve. Como que de repente no me gustan, no me gustan y de repente sí. De repente es como... De repente sí me gustan. Esta bella sección se llama saludando a gente porque traen su nombre aquí. Nooo. Nooo. Superstyle. Nooo. 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 Nooo.